Los más de 400 espectadores que se daban cita este domingo por la tarde en el Municipal de la Unión fueron testigos de la casta y el coraje que derrocha este renovado y fresco Club Deportivo Guadiaro, en el que Sergio Mena, su nuevo entrenador, ha dado el toque vertical y ofensivo que faltaba para ir asentando el objetivo de la permanencia en la categoría de Primera Andaluza una temporada más. Y es que el equipo Gran Nota no se vino abajo en ningún momento del choque, después de ir dos veces por detrás del marcador, remontando ante el todopoderoso Trebujena Club de Fútbol. El técnico del conjunto senior del Guadiaro, Sergio Mena, ha destacado tras el partido que el equipo ha sabido levantarse muy bien después de ir dos veces por detrás en el marcador, pero no obstante, se ha logrado dar un paso muy importante cara al objetivo de la permanencia. También advierte que aún queda mucho trabajo por hacer, pero aún así se ha mostrado muy satisfecho por la labor de los chicos, llevados en volandas por la afición que una jornada más han arropado a los suyos. El guardiaro es ahora decimocuarto con 28 puntos, empatado en puntos con la juventud saluqueña, decimoquinto al que le tiene ganado el coeficiente de goles a favor. La próxima jornada visita el Bazán, líder de la competición. Bueno, la verdad que los jugadores han hecho un esfuerzo brutal, ¿no?, sobre todo en el segundo tiempo. Lo positivo, lo que más me quedo es que dos veces que no me he puesto detrás del marcador, dos veces que hemos sabido levantarnos. Y bueno, esa es la actitud, si queremos seguir ahí, hemos dado un paso importante, pero aún queda mucho por conseguir. Y bueno, la verdad que estoy muy satisfecho con el trabajo de todos, con el empuje de la afición. Y si estamos todos así unidos y estamos juntos, tenemos muchas opciones de poder salvarnos.